Bienvenidos chicos a un nuevo video para el canal, mi nombre es Adder y hoy este es un video muy especial ya que vamos a estar probando de nuevo la descarga evolucionada y esto porque, porque la había dejado de usar, era una de mis evoluciones favoritas y desde que le pegaron ese nerfazo que era un rework en realidad en el que le quitaron una de las descargas pues como que dije ya no es tan útil pero la he estado usando últimamente y se me ha hecho bastante útil obviamente pienso que si esta un poco peor que antes pero la verdad es que esta bastante bien así que vamos a estarla jugando en este mazo que tengo aquí con la descarga evolucionada a ver que tal nos va aquí en campeones definitivos estamos actualmente en top 3800 del mundo ni muy alto ni muy bajo así que estamos bien primera partida de el video contra el rival que no se como se llama vamos a desearle buena suerte y a ver chicos como no tengo la descarga evolucionada eso es un poquito una pena verdad porque no la puedo ciclar de momento aun así este pues vamos a tirar al príncipe aquí para que se tanquean los murciélagos y a ver a ver que bloque hace aquí el rival ok me va a conectar un rompemuro me va a hacer bastante daño la verdad y a ver yo me voy a gastar unos rompemuros para ciclarlos y para ver que mas tiene mi rival en esta ocasión ok vamos a meter unas flechas aquí tranquilamente a ese minero para defender los murciélagos y vemos que mi rival también tiene un mazo de minero rompemuros sin embargo el pueblo que tiene lo que viene a tener eso es algo diferente ok uy ese rompemuro que por poquito conectaba la verdad uy 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 dios mio que van a conectar aquí ok voy a defender esto con un minero porque no me quiero gastar las flechas aun chicos la verdad aun no me quiero gastar las flechas esto esta bien ok bastante asumible el daño a comparación de lo que yo le he hecho esta muy bien y a ver a eso justamente no me quería gastar las flechas justamente para eso chicos la verdad y a ver aquí puede que me tire minero no estoy seguro eh no no me va a tirar el minero así que pues defendemos los duendes con las unos rompemuros porque hacen hacen bastante daño eh hacen bastante daño la verdad ok bien vamos a ver chicos vamos a meter esto por acá esto por aquí ya también a ver que tal con esto le tenemos una buena descarga mmm ok ojo bien aun estamos bien de momento ojo que el príncipe carga en la torre ok estamos bien estamos muy bien y a ver hay que seguir presionando la verdad eh hay que seguir presionando aquí a full ok ese minero que esta haciendo daño mi príncipe que carga en la torre cual es una locura le metemos una descarga también no vaya a ser ok bien vamos a defender bien de momento la verdad vamos a tirar unas flechas y vamos a terminar ganando esta primera partida ya saben que me la limpio y GG dame algo bueno dame algo bueno hermano mmm el épico dame algo bueno por favor este tiene varias oportunidades no me falles eh mínimo dame el épico el épico uy legendario el campeón no casi nos toca el del campeón vamos a ver que nos toca en el legendario nada es que no me toca nada literal nada bien chicos segunda partida contra uy alguien muy bueno hay por esas insignias deseamos buena suerte y vamos a ver que tal nos va vamos a tirar un minerito para empezar la partida y para ir viendo que es lo que tiene el rival y ojo porque tiene escrito de hielo también me tira el tronco y ok vamos a tirar nosotros una reina arquera vamos a ciclarla y preparar un príncipe por si acaso bien lo que vamos a preparar es en vez de un príncipe un mea caballero ok bien ok bien aquí mi rival ya ya perdió chicos yo se los aseguro no defendió bien defendió de hecho muy mal nosotros vamos a tirar un minero para seguir presionando pero la verdad es que tiene pinta de que el rival con una mala jugada una mala defensa perdió completamente la partida le gano 3 coronas ya saben que me la limpio y gg una locura la partida pasada que no duró ni un minuto pero bueno chicos vamos con la siguiente partida y vamos a ver que tal mi de momento la descarga me está me está pareciendo genial a mi es que a mi siempre me ha gustado bastante la descarga obviamente pero lo que pasa es que pues últimamente y tal con las flechas que están muy meta demasiado meta ok vamos a hacer esto por aquí ok vamos a hacer esto por acá a ver si se rompe muritos van a conectar o algo mínimo va a dar un golpecito en la torre ok eso está asumible y mi rival tiene reclutas bien que vamos a hacer con los reclutas oigan y de hecho nada más anunciando los cambios de balance que iban a nerfear en la carnera y tal la peca ya no veo que se esté usando tanto ya la gente ya se asustó y que bueno la verdad nosotros vamos a tirar un minero aquí para acabar con ese bombardero y también para intentar pegarle un poquito a la torre ok yo pensé que me iba a golpear sinceramente ahí a la central pero lo bueno es que no fue lo que pasó y a ver ya estamos con cositas ya estamos con cositas aquí ok lo bueno es que eso no va a morir ok muy bien la verdad estamos muy bien de momento defendemos esos reclutas bastante bien pues mira yo que decía que la carnera ya no se estaba usando no se que ahí tienes a la carnera uy demonios hermano a ver vamos a intentar hacer algo chicos vamos a intentar hacer algo no si vamos a atacar vamos a atacar yo aquí tengo que intentar atacar porque si no la verdad la verdad es que ahí boa 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 habilidad dios mio ok ok estamos bien estamos bastante bien estamos bastante bastante bien aquí me va a tirar las flechas así que lo que voy a hacer es que el goblin está en de verdad que el goblin está en chicos en serio yo creo que no va a ser suficiente ese nerf que le van a meter porque es una tremenda locura es una tremenda locura eso ok vamos a ver por suerte vamos a defender bien ok vamos a crear una buena habilidad ok vamos a meter esto aquí esto por acá habilidad 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 bien si sale la habilidad oigan me está metiendo una cunda no tiene sentido esto no tiene sentido es más que nada el goblin que asegura la defensa asegura el ataque asegura absolutamente todo en este caso no voy a poder ganar esta partida este ya mi rival únicamente tiene que esclar algo aquí me hace bm pero bueno chicos estás usando las cartas más rotas del meta que te puedo decir no me la limpio y gg hasta aquí el video de hoy chicos espero que les haya encantado tanto como a mí la verdad es que me gustó mucho este mazo funciona de maravilla la descarga evo sigue siendo bastante buena yo al principio pensaba que no pero la verdad es que si sigue siendo bastante buena me encanta la sinergia que hace con mi mazo y ya vieron que funciona muy bien esa última partida la perdimos no pasa absolutamente nada igualmente el rival estaba usando el goblinstein que yo creo que con diferencia es la carta más rota del juego no tiene sentido lo que hace en defensa en ataque es una completa y absoluta locura pero no pasa nada ya la van a nerfear por fin la van a nerfear no sé si sea suficiente pero algo es algo así que chicos pues nada recuerden usar el mejor código adred en la tienda de claro royal y en todos los juegos de supercell ya sabes que me la limpio y si no olvides suscribirte dejar tu buen like y nos vemos en la próxima